¿Qué es un libro ilustrado? Yo creo que puede ser. Podemos decir un cómic, que es el libro Bella de Gabriela Cabezón Cámara, que ahora fue ilustrado por Iñaki Echeverría. Bella, Bella con Y, está tomado, según leí, de la Bella Durmiente. ¿Es así? Es su origen remoto. Su origen remoto. ¿Cómo fue el origen remoto? Mira, una amiga mía, que es escritora, editora y periodista española, hace dos años, en 2011, decidió poner un sello digital que se llama sigueleyendo.es. ¿Existe todavía? Existe, existe, se sostiene, creo que bastante exitosamente, de hecho. Y decidió lanzar el sello con una colección de clásicos infantiles reversionados. Y medio que los repartió, a mí me tocó la Bella Durmiente. No me gustó nada, porque pensé, ¿qué hago con una mujer que está siempre dormida? Y después me detuve un rato en esa imagen y pensé que una mujer que ya sea una cama, una actitud completamente pasiva, sin poder salir de ese sueño, porque ese sueño es una maldición, bien podía ser una mujer en situación de trata. Esto es decir, chupada, torturada y violada constantemente. Vos fijate, ¿no? Cómo se llega de la fábula de la Bella Durmiente a estos casos de secuestro de personas, prostitución y demás. Está escrita en un lenguaje, podríamos decir, brutal. La persona que seduce es la segunda, le hablás directamente a ella. Vos, como relator, te involucrás profundamente y tiene una eficacia y una fuerza. Yo la había leído pocos días antes, la primera novela de Gabriela Cabezón Cámara, que se llama La Virgen Cabeza, que transcurre en una villa. Y quedé muy impactada también por la historia, por el lenguaje, por la forma en que está contada. Y esa había sido tu primera novela. Esta es la segunda. Así es. Acá tenemos una gran escritora, pienso yo, ¿eh? Pero muchas gracias. Lo digo, acá no decimos nada que no pensemos y no lo digo todos los días. Además, te has metido en un lenguaje, en una manera de narrar que no es muy habitual en la literatura argentina. Entonces, también, además de excelente, es original lo que haces y de una fuerza impresionante. Y trayendo todos estos casos y estos personajes, con una gran ternura, además, pienso, con un gran cariño y una gran reivindicación a la literatura. Me parece muy interesante. Como también me parece que esta idea de ilustrarlo, que es palabra que no me gusta mucho, pero bueno, dibujar la historia con unos dibujos muy atractivos, muy fuertes también, en blanco y negro, que ha hecho Iñaki, entre los dos suman, y es un libro, qué sé yo, hay que bancarlo, digo. Es incómodo. Sí, es fuerte y es incómodo. Está tomado un poco el caso de Marita Verón, supongo. Sí, claro. Cuando me puse a pensar en esta situación, me empezaron a caer las fichas de todo lo que había leído de las investigaciones de Susana Trimarco, que lo había seguido porque era tan impactante que lo había leído bastante profundamente. Entonces, la dinámica de cómo funciona una banda de estas la tenía más o menos ya estudiada. Claro. Y en algún momento leí mucho, en algún momento de mi vida, tanto sobre los campos de concentración de Argentina como de los alemanes. Entonces, tenía también una idea de cómo podía sentirse una persona en esa situación. Una idea, por supuesto, es intransferible, si no te pasa, no te pasa, pero había leído mucho. Está contado, obviamente que es intransferible, pero está contado con una intimidad, pienso, que te da la sensación de que sabes todo lo que pasa ahí porque te moves con una gran soltura, ¿no? Y está contado, como decías antes, con cariño, con una empatía enorme hacia el personaje. Lo que tiene, lo que tiene es que a diferencia de la realidad, digamos, que termina bien, termina con una reivindicación, con una salida para esta chica, cosa que lamentablemente en general no es así. Y con una salida muy violenta, porque hay una violencia contenida durante todo el desarrollo de la obra que explota muy fuertemente. Y acá de nuevo, el que no la leyó por ahí no me va a entender lo que dio, pero acá de nuevo con un remite a la Virgen cuando se pone este manto, etcétera, ¿no? Hay una idea durante el libro, en el libro, que también es una idea religiosa, cuando ella busca, no sé, tiene un nombre, acá lo dicen, yo no me voy a acordar ahora, separarse del cuerpo, como decir, yo estoy acá y esto no me pasa, pasa pero a mí no me pasa, una cosa por el estilo, ¿no? Sí, eso se llama bilocación. Bilocación, bilocación, estar en dos locaciones, en dos lugares. Y fue lo que yo pensé que una persona en semejante situación debería hacer, no debería en el sentido de deber, sino podría hacer para zafar un poco de ese presente aterrador. Mejor alucinar que uno está en las nubes con Dios. Claro. Y que fue por ahí también en lo que hicimos mucho hincapié fue en meternos en el lugar de refugio de ella. Por eso es estas dos personalidades de ella, por eso es que también nos metimos tanto en el texto como en la imagen tanto, ¿no? Porque es el lugar donde ella, es la manera de sobrevivir. Pero como estos lugares por todos lados atentan contra tu idea de identidad, a borrarte la identidad de cierta manera, ¿no es cierto? Claro. Es como el que está en el campo de concentración. Entonces buscar un lugar de refugio también es muy difícil. Sí, claro. Es que por eso un poco lo que decías vos que del final feliz, estás todo el tiempo lo estás leyendo y estás como asfixiándote. Por eso causa ese efecto, ¿viste? Cuando llegás al último capítulo. Que es como, viste, oh... Deliberación. Deliberás. ¿Cómo? Contá un poco vos, Iñaki. ¿Cuánto hace que trabajás en gráfica? ¿Qué has hecho? A ver, en realidad soy arquitecto, pero bueno, hace cinco años creo, que bueno, colgué, dejé los ladrillos. Y bueno, yo hago humor en Página 12 y hago cosas en la revista Fierro y en diferentes editoriales por ilustraciones. ¿Y cómo surgió esta idea? Porque el libro, nos habíamos salteado un episodio, empieza en internet, pero después se publicó en papel, como novela, sin ilustraciones, ¿no? Así es, sí, el año pasado en la Isla de la Luna, que es la editorial de Ana Longoni. Sí, ¿cómo no? Es la editorial de ella. Sí, señor. ¿Y cómo surge esta idea de texto de mágica? Porque estamos trabajando con otros siete escritores, estamos haciendo una novela entre todos, una novela gráfica también. Ajá. Sí, pobre. ¿Y Gabriela también está ahí? Sí, sí, claro. Ahora vamos a contar cómo se escribe una novela entre siete. Lo mío es muy... a ver, yo miro nomás. ¿Vos sos el único que hace la parte gráfica? Claro. Ah, bueno, pues no hay siete. No, son siete escritores. ¿Y vos? Y... bueno, y un día Gabriela me pasó el texto de Le viste la cara a Dios y me volví loco. Dije, bueno, hagamos... El título original de la novela era Le viste la cara a Dios. Bueno, no, hagamos... Ella me lo pasó a ver que me parecía como para hacer algo y era, no, eso era una novela en sí misma, era tan rico, era tan impresionante, este... Que bueno, dijimos, bueno, a ver, empezamos a trabajar el texto, porque de hecho cambia mucho el original a esta novela. Ah, el texto cambia también. Sí, es como que se va modificando... A ver, es como que lo que intentamos hacer es que no sea ni una ilustración basada solo en el texto, casi como un acompañamiento... Claro. Si no dijimos, bueno, no, mezclemos todo, a ver... Está muy mezclado porque inclusive al principio, por ejemplo, son páginas de pura ilustración, sin texto. Claro. O sea, no es el texto con el dibujito al lado. Tomamos como, a ver, un poco la idea de este ensueño que hay permanentemente, que a mí me gusta mucho el tema de trabajar los climas. Entonces, un poco lo que vos decís de este primer capítulo sin texto, es un poco mostrar como el primer clima de toda la novela, ¿no? Claro. Y bueno, también fue como ponerle un orden, un orden general al texto. Está muy logrado, pienso. ¿Cómo es la novela de siete autores? ¿Qué es eso? Es, mirá, es bastante divertido. Es una novela gráfica de género, es un policial. Ajá. Y en principio nos juntábamos los ocho a discutir, bueno, de qué se va a tratar, cómo va a ser la historia. Esto nos llevó meses, pero meses en serio, de reunirnos una vez por semana. Y en algún momento nos pusimos de acuerdo en qué iba a pasar. Entonces nos dividimos los capítulos. Ah, cada uno hace un capítulo. Cada uno hace un capítulo. Y tiene 14 capítulos. Y la idea es que, porque cada uno tendrá su estilo, digo. Y no, y lo trabajamos mucho, lo... Como para lograr un estilo... Sí, una homogeneidad. Y tres de nosotros, que no somos nosotros dos, trabajaron en la edición de los textos para lograr un esmerilado prolijo. ¿Y quiénes son los demás autores? Son Leonardo Yola, Alejandra Sina, Esteban Castromán, Leandro Avalos Blacha, José María Marcos y Oscar Fariño. ¿Y se va a editar pronto? Sí, estoy, yo estoy dibujando como loco porque lo tengo que entregar ya. Pero tiene algo muy interesante que es que, incluso sabiendo cuál escribió cada uno, se lo tomaron tan en serio, lo trabajaron tanto, que no te acordás cuál es cada uno. Es decir, quién hizo cada uno, no. Y eso es un... A ver, porque estás hablando de Leo Yola, que tiene un estilo muy marcado, o Gaby mismo, es decir, que son unas plumas muy reconocibles, están tan trabajadas para todos, ¿no? Que bueno, que se ha logrado eso, es genial, yo estoy feliz. Es muy interesante, ¿no? Como experiencia. Es muy lindo, es muy divertido. Claro, seguro, es una prueba para todos. Bueno, felicitaciones por Bella, la verdad que me conmovió mucho, me pareció muy bien hecho, y además conmueve, y además, bueno, me parece muy bien poner el alerta también en la literatura sobre estos temas, porque son reales y están sucediendo, ¿no? Sí. Es una denuncia fuerte, además. Son reales y están sucediendo y podríamos evitarlos. Eso es muy, muy fuerte. A mí me hizo acordar cuando me enteré, siendo adolescente, lo que había pasado acá en la dictadura, y ya no había nada para hacer, bueno, justicia, pero la gente estaba muerta. O sea, lo más importante que era salvar esa vida no se podía. Ahora se puede. Sí. Estaría bueno, ¿no? Sí. Hacerlo. Pienso lo mismo. Sí, es verdad, es evitable y se puede. Acá están marcados los sectores de poder involucrados, la gente que mira para otro lado, está todo contado acá, y con muy buen nivel, además. Muchas gracias a los dos por habernos. Muchas gracias a vos, Cristina. Señores, no se vayan, enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.